Le pintaron viejo, encorvado, pasivo. Si leemos el Evangelio, nos tenemos que acercar a un hombre evidentemente joven. Yo tuve un cáncer hace cinco años y siempre pidiendo la intercesión de San José. Cuando llegué ya al momento de la cirugía, ya el cáncer de tiroides había desaparecido. José fue el inspirador de esta basílica. Yo creo que San José es el gran artista. Hizo su gran obra, que es ser el padre de Jesucristo. Los auténticos devotos de la Virgen María son grandes devotos de San José. San José ayuda a novios, padres, trabajadores, enfermos. Sabe que es sufrir por no tener un tejado, por no tener comida, por los hijos, la mujer. Por eso San José nos cuida tanto. Mi corazón sintió lo vivo que está San José en su casa en Nazaret. Toda la crisis del hombre es la crisis del alejamiento de Dios. Lo que nos enseña San José es Dios es lo primero. Un padre que acude cuando más se le necesita. Vamos a emprender un viaje por el mundo para averiguar si es cierto que este hombre misterioso está hoy más activo que nunca. San José es humildad en persona. Yo soy baptizado en el nombre de Joseph. A 47 años, para mí, mi vida ha cambiado. Él ha hecho lo imposible, porque San José hace las cosas imposibles. San José nos halló el camino para que nosotros pudiéramos venir aquí. San José nos halló el camino para que nos acúEmos incredible. En el cuerpo, la luz tan grande. San José nos halló el camino para el corazón de Salado. Proverbios del Janebo. Gracias.